La Fórmula 1 regresó este domingo tras un mes de descanso para correr el Gran Premio de Estados Unidos, en donde, como es costumbre, Checo Pérez se sintió como en casa y le pagó a los aficionados con un buen resultado, finalizando en séptimo lugar en Austin para sumar puntos fundamentales en el plano individual, pero también pensando en el campeonato de constructores y la batalla de Red Bull con Clarín y Ferrari. Aunque son 14 carreras sin podio para Sergio Pérez y pese a las circunstancias al haberse quedado fuera en la Q2 el sábado, el Tapatío buscó lo mejor, aunque lo rebasó George Russell prácticamente al final. Partiendo noveno, ganando una posición porque George Russell largó desde Piz tras el accidente y Sabatino, el mexicano entendió desde un principio cuáles eran sus opciones realistas y trabajó en ello. Si logramos remontar a los autos lentos rápidamente, tenemos opciones de estar peleando en top 5 hoy, dijo Pérez minutos antes del banderazo verde en Austin y, aunque tardó varias vueltas en adelantar lugares, todo se fue dando para acomodarlo en el sexto lugar caída en la de cuadros.